Ángela y Nodal, ¿se casaron en secreto en Roma? ¡Maquillista los delata! ¿Qué onda raza? ¡Les tenemos el chisme! ¡Así es! Es que los rumores están que arden. Y por si andan medios perdidos entre todas las teorías que han surgido en redes sociales, aquí nomás les tenemos todos los rumores que hay hasta el momento. Los rumores son sobre nuestros compas Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y es que desde que confirmaron su relación, ya estaban en el ojo del huracán con todos sus seguidores tratando de averiguar si había romance o no. Hace unos días, ambos confirmaron su relación y eso fue lo que necesitaban para poder dar rienda suelta a su amor. Desde entonces, se les ha visto teniendo diferentes demostraciones de amor. Tristemente, han recibido varias críticas por su relación. Ahora una vez más, están con las miradas puestas en ellos, porque nuevos rumores han surgido sobre su relación y están que arden. Todo inició con un video que compartió Stefano Comelli, un maquillista de Italia. En el video, vemos a Ángela y todo podría ser lo más normal. El detalle está en que el maquillista se dedica a arreglar novias. Pero ahí no para la cosa, pues en la publicación hay otro pequeño detalle que llamó la atención de los seguidores de ambos cantantes. Y es que el maquillista escribió, Mr. Ángel Aguilar fue un placer, etiquetando a la hija de Pepe Aguilar. Ahora recordemos que en español sería, Señora Ángela Aguilar. Los internautas se han dado la tarea de checar más imágenes que comparten y hay unos anillos que han llamado la atención, porque antes no los usaban. Algunos dicen que esos anillos son de promesa, pero hay otros que aseguran que es de matrimonio. Por si fuera poco, una usuaria en TikTok compartió un video donde dice que encontró a Christian Odal en Italia. La usuaria dijo que se tomó una foto con el intérprete de botella tras botella, pero que donde lo encontró fue saliendo de una tienda de vestidos de novia. La usuaria da a entender que no estaba solo, por lo que los internautas han usado su video como una supuesta prueba de que habría ocurrido una boda en secreto en Italia. Recordemos que es donde se encontraban cuando los rumores de una relación estaban en todas las redes sociales. Entre los fanáticos que esperan que la supuesta boda sea real, dicen que Pepe Aguilar lo más probable es que estuviera presente antes de viajar a Japón. ¿Qué opinas de estos rumores? ¿Será verdad que se casaron en secreto? ¡Te leemos en los comentarios! ¡No olvides seguir las redes sociales de La Mejor! ¡Para más chismesitos, aquí nomás!